Buenas tardes, desde el Servicio Metrológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua les damos el estado del tiempo para esta tarde y noche y para el día de mañana. Durante esta tarde y noche tendremos un canal de baja presión el cual se extenderá desde el noroeste hasta el centro del país. Aunado al paso de la onda tropical número 26 sobre el centro y sur de México y a inestabilidad atmosférica superior, se prevén lluvias de fuertes a muy fuertes en el noroeste, occidente, centro y sur de México. Las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de vientos y posibles granizadas. Por otra parte, un segundo canal de baja presión se extenderá sobre el sureste de México. Aunado a la entrada de humedad proveniente del mar Caribe, provocará lluvias con chubascos y lluvias de fuertes a muy fuertes sobre el oriente y sureste del territorio nacional, llegando a registrarse lluvias puntuales intensas para Chiapas. Para mañana continuará también un canal de baja presión, pero este se extenderá desde el norte hasta el centro del territorio nacional y el paso de la onda tropical número 26 ya sobre el occidente del país, ocasionará lluvias de fuertes a muy fuertes para el noroeste, occidente, centro y sur del territorio nacional. Mientras que para el oriente y sureste de México tendremos un canal de baja presión, el cual continuará ocasionando chubascos y lluvias de fuertes a muy fuertes sobre dichas regiones, pudiendo registrarse lluvias puntuales intensas para Oaxaca y Chiapas. En cuestiones de temperatura les comento que tendremos temperaturas máximas de 35 superiores a 35 grados centígrados en los estados del noroeste, norte, noreste, sureste y en la península de Yucatán. Aquí en la Ciudad de México tendremos una temperatura mínima que estará oscilando entre los 13 a 15 grados centígrados y máximas que alcanzarán los 20 a 22. Por la tarde se incrementará la nubosidad y se prevén lluvias, las cuales estarán acompañadas de actividad eléctrica, rachas de viento y posibles granizadas. Este fue el estado del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Gracias. 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 Gracias.